¡Quiero chocolate! Te acabas de comer un bombón ahora mismo. No es verdad. ¿Cómo que no? Mira, si aún tienes chocolate en la mejilla. ¿Dónde vamos? A casa. No quiero ir. Venga, va. Que seguro que nos lo pasaremos bien. Quiero ir a mi casa. ¿Dónde está mi madre? ¿Mamá? ¿Mamá, estás bien? Gracias por ver el video Gracias por ver el video